Las breves de la información están engañando a Panamá. Bueno, para poner en contexto, ¿qué pasa allá en Panamá? En Panamá hubo unas protestas en el aspecto de una minera que estaba haciendo algo de mina, pero a cielo abierto. Cielo abierto es cuando te destruyen todo, o sea, te dejan un cráter. Y esto lo estamos viendo también aquí en México, Calica, que se estaba... Bueno, esto no dejó el cráter, se llevó las piedras. Bueno, en Panamá este es el ministro de la MISI que se encargaba de ver por el bienestar en el aspecto de que no quiere cerrar lo que es la minera que está haciendo todo este relajo. Tanto es así que ya fue denunciado. Denuncian al titular de la MISI por el retraso en las acciones para el cierre de la mina en Donoso. Este es el abogado que está de una u otra forma denunciando de que lo que está haciendo la MISI, el comercio e industria, no quieren cerrar lo que es esta minera. MISI, vuelvo a insistir, comercio, lo que es la administración del ministro de Comercio e Industria. Aquí tiene, aquí en México es otras áreas, pero bueno, para entender el contexto. Ahora bien, ¿por qué lo están denunciando? Porque le está dando largas. Es inexplicable el retraso en aplicación a acciones de cuidado y mantenimiento del proyecto minero Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Fue presentada ante la Procuraduría de la Administración. Ahora bien, establece que la denuncia interpuesta por el abogado Harley Mitchell, este que estás viendo en pantalla, este es el hijo, Harley Mitchell, establece que es por el retardo por parte de MISI, el de comercio e industrias, en implementar acciones relacionadas con la disposición de la materia que se encuentra en este momento en el proyecto minero. Es decir, tienes que cerrar y tienes y obviamente al momento de cerrar hay ciertas áreas que fueron extraídas y tienen que decir qué van a hacer con eso. Y ojo, con el dato, antes de que se vaya la empresa, tienen que estar vigilando, haciendo un tipo de estudio al aire, agua y tierra. No voy a hacer que esta empresa se vaya y esté dejando todo contaminado, porque esta empresa, miren, así más o menos declaró inconstitucional todo esto. Todo esto trae consecuencias, así es como lo está dejando la minera y por eso los panameños empezaron a manifestarse. Fue a finales de este, del 2023 y principio del 2024. Además, el documento señala que el informe entregado por el MISI tras una inspección realizada al proyecto no contiene fundamentos legales sobre su pertinencia y no está fundamentado en acciones de carácter científico. Es decir, entregaron un estudio, entregaron un informe y este informe, pues obviamente lo hicieron con las patas. Nunca lo hicieron con un informe de que no, 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 no hay, no hay riesgo de, vuelvo a insistir, de aire, agua y tierra, porque esto va a traer grandes consecuencias. Cómo van a dejar esta empresa antes de cerrar, antes de irse? Tienen que decir a ver qué es que has extraído, has extraído esto? Qué vamos a hacer con esto? Y antes de irse, vamos a hacer el estudio de agua, tierra y aire, porque estas personas ya no van a regresar. Ténganlo por seguro si no regresa la materia prima. También se establece que MISI a través de un comunicado aseguró que en ninguna manera existe tal retraso en las acciones que se llevan adelante del plan de preservación y gestión segura. Pues bueno, todo lo contrario, porque todavía no se sabe qué se va a hacer con esa área. No se sabe qué está pasando con la empresa, porque es lo que les lo que este abogado señala, que la empresa ya se quiere ir, que la empresa de una u otra forma tiene planeado hacer algo con la materia prima, venderla, pero ya no le corresponde a ellos extraerla porque ya sería ilegal. Estás extrayendo algo ilegal porque se supone que te quitaron tu concesión y a esos y esos términos legales, tanto el gobierno, la administración panameña no puede no puede verse tan lenta porque porque va a existir el robo hormiga. Esto es lo que está pasando allá en Panamá. Y si Panamá se duerme, con estos engaños van a estar viviendo. Y este desastre, este cráter que acabas de ver, no nace de un año. Esto es de varios tiempos. Y también lo interesante es, vuelvo a insistir, el análisis de agua, tierra y aire, porque esto obviamente trae un impacto porque hay especies que ya no van a regresar y esto debilita también esa zona de Panamá. Están las breves de la información.